Bueno, como sabéis, en 2016 impulsamos la nueva ordenanza de ayudas al alquiler para jóvenes de Baracaldo, que posteriormente el PSE dotó con 150.000 euros en su último acuerdo presupuestario con el PNV. El pasado 7 de enero registrábamos una pregunta al Pleno para conocer los detalles de la campaña de ayudas al alquiler. Concretamente preguntábamos por la cantidad de personas jóvenes que han solicitado la ayuda, cuántas de ellas han sido adjudicadas o aceptadas y si la partida destinada a estas ayudas ha sido suficiente. Pues bien, como ya nos temíamos y podréis comprobar en las actas plenarias, la partida destinada a estas ayudas ha sido completamente insuficiente. Los datos que hemos obtenido son esclarecedores. La ayuda ha sido solicitada por 256 personas, de las cuales tan solo 107 han sido aceptadas. Siete de ellas eran previo al alquiler, porque como sabéis hay posibilidad de pedir la ayuda bajo compromiso de iniciar un contrato de alquiler, pero de esas siete, seis han sido reintegradas porque no han podido encontrar una vivienda que encajase con las bases o con sus necesidades vitales. Pues bien, para cubrir las ayudas completas a las 101 personas que finalmente fueron beneficiarias, que han cumplido con las bases y han presentado correctamente todos los papeles, hubiese sido necesaria una partida de 251.156,47 euros. Esto es un 67,7% más de lo disponible. Esto lo que ha supuesto es que, como se contempla en las bases, se ha procedido a prorratear en función de los baremos y las beneficiarias han recibido de media por cerca un 40% menos de lo que les correspondería si la partida hubiese sido la suficiente. Siendo esto así, y siendo el primer año que se pone en funcionamiento esta medida, desde Irabasi creemos que es una buena herramienta para facilitar la emancipación de nuestras personas jóvenes, pero creemos que es necesario poner varias reflexiones encima de la mesa. Por ejemplo, 100 de los 101 beneficiarios ya tenían contrato, lo cual quiere decir que hemos conseguido aliviar en buena medida la economía de estas 100 personas, pero por el contrario, tan solo hemos conseguido que una persona joven, nueva, pueda salir del nido familiar. Como ya dije en el Pleno, los 150.000 euros son insuficientes, como era de prever. Municipios como Guecho, con menos habitantes, destinan para ayudas similares prácticamente el doble, 280.000 en ese caso concreto. Y también creemos necesario revisar las bases de la próxima convocatoria, puesto que no deja de ser llamativo que solo hayan sido aceptadas 4 de cada 10 solicitudes presentadas. Desde Irabasi creemos que el Ayuntamiento tiene presupuesto y herramientas suficientes para dar soluciones al problema de la vivienda que tenemos en el municipio, pero hay que ser consecuentes y responsables con nuestros jóvenes, porque si ellas y ellos han conseguido presentar, de acuerdo a las bases, solicitudes que necesitan de más de una docena de impresos y papeles, si han cumplido con todo esto, lo menos que pueda hacer el Ayuntamiento es cumplir también con lo que se le presupone y dotar de partidas suficientes a las ayudas y que no se conviertan en un reparto de migajas. Por tanto, y finalmente anunciar que la semana que viene presentaremos una nueva medida destinada a intentar poner freno al alza de los precios del alquiler en Baracaldo.